¿Qué tal amigos? Que alegro encontrarlos nuevamente en este espacio de estos videos cortos en los que explicamos por medio del arte el sentido de evangelización que estos tienen. Aquí podemos ver un nuevo producto que hicimos que es un clíptico de madera en el cual pues la clienta que nos lo ha pedido, una amiga nuestra, es a los tres arcángeles que quería tener. Lo hicimos bajo la técnica del barroco, unos cuadros que ya existen, nosotros únicamente los replicamos sobre esta técnica sobre madera. Entonces vamos a empezar viendo cómo se abre bonito y tenemos acá primeramente a San Rafael cuyo nombre significa medicina de Dios. Qué importante para estos tiempos pedirle al Señor la gracia de tener esa medicina que cura, su palabra. Confiar en que todo pues va según el designio del Señor. En estos tiempos tan terribles de pandemia, pues hay que pedirle también la intercesión a San Rafael para que tengamos esa cura, tanto física, espiritual y sobre todo las cegueras, las cosas que no nos dejan ver para ser una mejor sociedad. Miren qué bonito pues, sus pliegues del vestido, el pez con el que pudo curar a Tobit de la ceguera y con el que pudo también ayudar a Tobías y Sara en su noche nuptial. Y el bastón de alguien que va como un peregrino, caminando siempre. Luego en el centro tenemos a San Miguel Arcángel, cuyo nombre significa ¿Quién como Dios? No hay nadie más como Dios. Entonces él sale, en este caso pues con una lanza, destruyendo al dragón, a la serpiente antigua, llamado Diablo o Satanás. Y él pues sale ahí con su traje, no de milicia, sujetándolo con sus pies y también pues ya por enterrarle esta lanza. Entonces pidámosle también la gracia en estos tiempos de que a pesar de todo lo que vivimos, pues que no nos separemos del Señor. Que estemos siempre eligiéndolo a Él porque no hay nadie como Dios. ¿Quién como Dios dice San Miguel? Nadie. Entonces tengamos plena confianza que el Señor nos ayuda pues y más en estos tiempos. Y por último tenemos también a San Gabriel, ¿verdad? Que es el mensajero de Dios. Miren qué bonito pues cómo va sosteniendo los lirios de la pureza. Lleva un lienzo en el que dice el saludo a la Virgen. Ave María. Dichosa tú María, ¿no? Y va en sentido también de dar paso, de caminar como podemos ver. Va caminando. O sea que estos ángeles nos invitan pues mucho a eso. Entonces que como San Gabriel podamos tener en estos tiempos el que parece estar inundado de malas noticias, pues la buena noticia es que Jesucristo ha muerto y resucitado y está con nosotros. Así que pidámosle la intercesión. Como dice esta gran cinta en la parte de arriba, santos arcángeles de Dios, reguen por nosotros. Hoy, en estos tiempos que tanto lo necesitamos y siempre. Que ellos nos acompañen y pues que por medio de este arte pues siempre nos vamos a ir evangelizando. Conociendo un poco más de las técnicas, de los significados. Y de que pues por medio del arte también el Señor se expresa. En medio de lo bello, de lo bonito que se puede crear está el Señor. Entonces pues muchas gracias, les mostramos esto. Y nos vamos a ver en otro videito explicando otros iconos, otras formas de expresión artística. Que los les bendiga.